¡Dámonos hoy! Sonia 97 Señores, estamos ya en la recta final Mañana nos vemos en el Nago del Valle de Toluca Bajamos hasta el último tornillo ¡Sonido Fania! ¡Y sonido Cóndor! ¡Ya nos vemos! Impresionante, Omar Rojas Suscríbete al canal de Los Éxitos Fiesta Sonidera TV ¡Y llegó el chao! Bajamos a cambiar Noventa y siete Impresionante, Omar Rojas Esta noche Mis hermanos de V Y si te ves Siempre con la fe Leyendo Para ti, mis éxitos ¡Solideros de Guadalupe! ¡Gualarles por siempre! ¡Solideros de Guadalupe! ¡Glubo impresionante! ¡Linato! Con la patria ¡¿Qué dices?! Impresionante, Omar Rojas Llega el sonido faste El acrílico ¡Pancita este! Y todos los chocorrosos ¡El famoso casa! ¡Siempre Fania! ¡Impresionante! ¡Llegó mi compañero chido! ¡Y su amor la vexi! ¡Sie la vexi! ¡La mancha! ¡Impresionante! ¡Inteza! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡Para Chocotón, el chico y el sabor! ¡Y su amor el gallico! ¡El silencio! ¡Como siempre con la familia! ¡Y para Chucarán, el sur de Puebla! ¡Equiparable chino! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡La calle veintitrés! ¡Y tenemos nama nuevo! ¡De Raimi! ¡Y tenemos permiso pa' que los suban chivas! ¡Impresionante! ¡Presionante! ¡Llegó noventa y siete! ¡Por fin se logró el permiso! ¡Para que suban las tumbas de Raimi! ¡Presionante, Omar Rojas! ¡Dominamos! ¡Pandia! ¡Pichirito, amigos! ¡Para mí la gente más chica! ¡En toda la chica! ¡Pandia! ¡Pandia! ¡Y este es un éxito más! ¡Pandia! ¡Pandia! ¡Más chivona! ¡Leyenda de los tiempos! ¡Impresionante y conscientes! ¡Pandia! Los dio sin amor premiers ¡Pandia! 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 Mi compadre Carnazos ¡Pandia! 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 Losいますrí ¡Pandia! Con precitos Los tiernos del barrio Cheo Mi papá de Cardoso Mi amor Lupita Y esto se va Para que componen Cardoso y Eschaty El silencio Y el sonido pastel Un carnal Un dolor el sonido pastel Impresionante Desde la calle 20 Así como pancita se ve Chúpale su cuello Panía 97 ¿Por qué vas a bailar a mujeres más hermosas? Desde de septiembre San Juanito Tecla Ciudad de las Rosas Siempre plane Impresionante O más rojas Impresionante Y la ciudad Chuchomito Mil H Le hermosa a mí Y mi hermosa a Alexis La doble Es B Para mi hermosa Manny Martínez Y su otra amistad Bandia 27 Impresionante Impresionante Omar Rojas Y para los que representan Los borrachitos Al Corcuca Puebla Para los telesores Para el imparable Saludos a Malsitos Con ellos a la Alonés o Tlacoyuca Mil parables Fiesta Sondera Sondera Impresionante Omar Rojas Impresionante Esta noche Para la bella isla Cerro y Dante La doble Mi compadre Rubio Y su hermosa Popocito El Chilo Y su amada de éxito Carposo Su hermosa Lupita Los tiernos del barrio Chilo Impresionante Chabelo Torres Y su amor 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 San Marcito El Pelucar Pa 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 Pania 97